Yo creo que era uno de los compromisos que adquirimos como equipo de gobierno que tenía que ser una realidad el tener una nueva flota de autobuses eléctricos totalmente renovada para la ciudad de Linares. Yo creo que para nosotros lo más importante es el bienestar de los ciudadanos y era importante esa renovación de la flota. Y aquí tenemos la prueba de cómo se están iniciando ya las obras para la adecuación y que cuando lleguen los autobuses eléctricos tengan un lugar donde poder cargarse y todo lo necesario. Deciros que van a ser 11 autobuses con una medida de 10,6 metros de largo y que vamos a pasar de 19 plazas de ocupación sentado a 28. Creo que eso es prácticamente duplicar la capacidad de asientos dentro de los autobuses. Como he dicho son autobuses totalmente eléctricos, no contaminantes y bueno para nosotros hay una inversión de más de 8 millones de euros y como os he dicho era un compromiso. Aquí me acompaña el concejal que ha llevado toda la tramitación, José Luis Rondán y era un compromiso por parte de este equipo de gobierno. Bueno, calculamos que los autobuses, según nos han dicho de la empresa, estarán en diciembre, a final de año o a mediados de diciembre y para nosotros una noticia muy grata porque bueno, sabéis todo de la necesidad de esa renovación de autobuses, como digo, para el bienestar de todos los ciudadanos. Van a ser autobuses innovadores, totalmente con las altas tecnologías y todos los problemas que están surgiendo o que han surgido con estos autobuses que tenemos ahora mismo, obsoletos desde hace muchísimos años porque no se pudieron cambiar, pues todas esas necesidades, personas con discapacidad a la hora de subir a un autobús, pues todo eso va a estar sorprendido con esta modernidad, puedo decir, de autobuses. Por lo tanto, para nosotros una satisfacción, bueno, por poder ver que ya el camino está más que iniciado y que en breves meses lo vamos a tener aquí. Lo que estamos asistiendo hoy, bueno, pues es el inicio de las obras, de toda la infraestructura necesaria para la recarga de los vehículos y unas nuevas oficinas, unos nuevos talleres y, bueno, tiene 2.900 metros cuadrados y van a ir, pues todas las nuevas instalaciones con un puente de lavado nuevo y con todo. La obra entendemos que se va a ejecutar a lo largo de 5 o 6 meses, como mucho. Se va a hacer en dos fases. Una primera fase, que va a ser todo lo que es el solado, el acampado y la infraestructura de recarga de los autobuses para cuanto antes poder disponer de la infraestructura para la carga, precisamente para los cargadores, el centro de transformación, todo el sistema que lleva de alimentación eléctrica los autobuses. Eso debe de estar aquí, pues antes de finalizar el año, coincidiendo, si puede ser adelantándose evidentemente, a la llegada de los vehículos. Preveemos que antes de final de año podamos disponer de los vehículos para el servicio de los ciudadanos. Entonces, al final de la obra seguramente nos llevaremos enero o finales de enero, casi con toda seguridad. Empresa supone, pues, un empujón muy importante, una valoración por parte de la administración de la gestión que hemos estado desarrollando. Yo también quisiera acordarme de los usuarios y pedirles disculpas en mi nombre. Yo creo que es algo obligado porque, bueno, el equipo de gobierno ha tenido la valentía de por fin decidirse a realizar las inversiones necesarias para que una ciudad como la de Linares disponga del transporte público que se merece. Y, bueno, este equipo de gobierno ha tenido esa valentía y ahora solamente pedirles disculpas a los usuarios que tienen que aguantar el tiempo necesario e imprescindible para poder disponer de un servicio de transporte que ellos se merecen. En principio, junto con la nueva modernización de todos los vehículos, tenemos previsto un proyecto para la renovación de las líneas. Un nuevo sistema que tenemos que estudiarlo junto con los técnicos municipales, con la parte política, para intentar rebajar la frecuencia de paso y poner todos los vehículos a disposición del transporte. Actualmente tenemos algunos vehículos que están dando un servicio a cierta hora del día y lo aconsejable sería, ya que hacemos la inversión, disponer el mayor tiempo posible de la utilización de esos vehículos. Entonces, para lo cual, pues hay un proyecto que se ha presentado al ayuntamiento y ahora es cuestión de valorarlo y mejorarlo si es posible. Los linareses, sí. Realmente, lo que nosotros pretendimos desde un inicio que llegamos es dar fiabilidad al transporte. Nosotros no teníamos una frecuencia alta como suele ser en otras ciudades que tienen más recursos, lamentablemente los recursos son finitos y para una ciudad media como puede ser la de Linares, pues más todavía. Pero lo que nosotros pretendimos desde el principio es ser fiable. Y si decíamos que a una hora pasaba el autobús, siempre hemos procurado que a esa hora pasara el autobús porque es lo que nos daba la seguridad de que los usuarios podían utilizarlo. Lamentablemente, con las últimas averías y con el retraso en la decisión, pues no estamos cumpliendo y por eso ha sido lo de pedir disculpas. Entendemos que con la nueva incorporación de los vehículos vamos a volver a la situación ideal y si bien la frecuencia no la podremos bajar sustantivamente como se hace en otras ciudades de 10 minutos, pero yo creo que podemos llegar a 15 minutos de frecuencia en determinada zona de la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!